Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Renzo Norvani y arrancamos Deportes 21, hablando de Universitario Deportes que por ahora está pasando, si bien futbolísticamente viene de haber conseguido dos triunfos consecutivos, es uno de los líderes del torneo clausura, ha ganado de visita en Olmos el día de ayer, ayer domingo, por 1-0 ante el Pirata, en la parte administrativa, en la parte en lo que implica el club, va a pasar o está empezando o va a iniciar a pasar por tiempos de cambio, por vientos diferentes y hay que ver con el tiempo hacia donde soplan estos vientos, ¿por qué? La SUNAT ya sabemos es el presidente de la Junta de Acrededores de Universitario y hoy, hoy por la mañana, nombraron a la empresa Solución y Desarrollo como la encargada de administrar a partir de ahora al cuadro crema. ¿Quiénes son Solución y Desarrollo? Ustedes se tienen que acordar, sobre todo hinchas de Universitario, los hermanos Humberto y Raúl Leguía, quienes ya fueron administradores de Universitario entre febrero del 2015 y octubre del 2016. Los hermanos Leguía ya saben que van a ser los administradores. Hay que esperar, obviamente hay que esperar unos días, probablemente alguna semana, para que la administración saliente, la administración de Carlos Moreno, entregue todo lo que es el patrimonio, el patrimonio del club, los papeles y la documentación necesaria para hacer ya oficial a los hermanos Leguía como nuevos administradores. Pero ellos, ellos han enviado un comunicado, un comunicado que surge a raíz de que la SUNAT los ha instado, les ha, vamos a decirlo así, les ha hecho el consejo, les ha aconsejado mantener el club, mantener, mejor dicho, la estabilidad deportiva del club, mantener y respetar el contrato de Ángel Comiso, que ha sido técnico recientemente fichado por la administración de Carlos Moreno. ¿Cuál es el tema acá o qué es lo que podría pasar? ¿Qué es lo que se viene? Ha trascendido que, como es, si los hinchas universitarios recuerdan, los hermanos Leguía durante el tiempo que condujeron el cuadro crema, tenían como parte de equipo de trabajo a, por ejemplo, José Luis Carranza. ¿No? José Luis Carranza ha sido uno de los jugadores o exjugadores de universitario que más fuerte le ha pegado a Ángel Comiso, tanto luego de su salida a inicios del 2014 como ahora en su regreso. Por eso, no sorprendería y no sorprende que existan versiones de que si, por A o B, José Luis Carranza, por ejemplo, vuelve a trabajar junto a los hermanos Leguía en Universitario Deportes, Ángel Comiso definitivamente no se sentiría cómodo con esta situación y podría, o por lo menos meditaría, dar un paso al costado. ¿Cómo podemos, digamos, comentar que hay un poco de calma o que hay que esperar a ver qué ocurre? Solución y Desarrollo emitió hoy un comunicado, emitió un documento que hizo llegar a la prensa, en donde, entre otras cosas, aparte de agradecer la confianza por estar nuevamente al mando de universitario, se comprometen, textualmente, a mantener la estabilidad del equipo, la estabilidad deportiva de universitario y, aparte, que van a implementar una política de transparencia y acercamiento con el socio y con el hincha universitario porque entienden que universitario es de su gente. Entonces, definitivamente hay que ver qué es lo que va a ocurrir. No hay un pronunciamiento más allá de este comunicado oficial que ha hecho la empresa Solución y Desarrollo. Probablemente, o mejor dicho, seguramente, una vez que se haga ya oficial el pase entre la administración saliente y esa administración que va a entrar, sí se haga una conferencia de prensa y se conozcan por ahí un poco más de detalles sobre lo que va a ser el futuro, por lo menos, deportivo y universitario que, como dijimos, la SUNAT ha aconsejado que se mantenga estable y que, en un primer comunicado, este primer comunicado que ya hemos dicho que ha dado Solución y Desarrollo, se han comprometido a cumplir. De ahí en más, ¿qué es lo que pueda suceder? Sin duda, es algo que vamos a tener que esperar. Recordemos que hay una para en el fútbol, en el torneo de clausura por los panamericanos que van a estar regresando recién, si no me equivoco, a mediados de agosto. En el medio universitario tiene que jugar la Copa Bicentenario. Entonces, deportivamente van a haber algunos días de calma, pero en la parte administrativa, sin duda, se vienen días de movimiento, como hemos dicho, como hemos empezado diciendo, por lo menos de movimiento y hay que esperar a ver qué es lo que ocurre. Pasamos de Ate y nos vamos a la Florida o, en realidad, a Maracaibo, a Venezuela. ¿Por qué? Porque Sporting Cristal mañana vuelve al plano internacional, luego de ya haber superado el trago amargo de lo que fue la derrota ante Alianza Lima el último viernes. El cuadro cervecero vuelve al plano internacional porque va a visitar al Zulia de Venezuela en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, mañana 3 de la tarde en Maracaibo. El cuadro celeste que ha recuperado ya, o no es que ha recuperado, sino va con el plantel completo y va con lo más fuerte. Recordemos que ante Alianza Lima, Christopher González y Cristian Ortiz estuvieron en el banco de suplentes, mientras que Cristian Palacios, el chorri, no fue convocado por una pequeña lesión que no lo tenía al 100%. Prácticamente su tridente fuerte, su tridente goleador, es el que va a recuperar Claudio Vivas para el encuentro de mañana por la tarde. De esta forma, el cuadro del RIMAC estaría formando con casi el equipo de siempre, con Álvarez en el arco, con Madrid, Reboredo, Merlo y Céspedes, con Casullo y Calcaterra en primera línea de volantes, con el Pato Arce como enlace, mientras que Ortiz, Canchita González y el chorri Palacios formarían el tridente ofensivo del cuadro cervecero que, repetimos, mañana 3 de la tarde, octavos de final, duelo de ida en Maracaibo frente al Zulia de Venezuela. Regresamos a Lima y nos vamos a los Panamericanos. ¿Por qué? Porque la selección Sub-23 ha retomado hoy por la mañana los trabajos con miras al debut ante la selección de Uruguay el lunes 29 de julio en Estadio de San Marcos a las 8 y media de la noche. Más allá de conocer o de ver cuál ha sido el trabajo de Ñol Solano con sus pupilos, hay dos cosas importantes que hay que resaltar o que hay que contarles, mejor dicho. Uno es que este jueves, jueves 25, la selección Sub-23 va a enfrentar a Ecuador en un partido amistoso preparatorio en cancha de césped sintético, como lo dio a entender o, mejor dicho, como lo confirmó Aldair Fuentes, uno de los jugadores de ese seleccionado que va a ser utilizado como defensa, como él mismo lo contó, van a jugar en césped sintético para empezar a acostumbrarse a lo que va a ser el Estadio de San Marcos. La otra noticia que hay que darles es una muy, muy agradable noticia y es que el hincha ha respondido o está empezando a responder de manera muy favorable, sobre todo con la selección Sub-23 y espero y estoy seguro de que van a hacer lo mismo con todo lo que tenga que ver con los deportistas peruanos en los Juegos Panamericanos que arrancan ya este viernes. Ahora nada más en unos días, este viernes arrancan los Juegos Panamericanos, pero con la selección Sub-23 va a haber un apoyo alucinante para el debut contra la selección uruguaya. ¿Por qué? Porque ya se confirmó que las 22.500 entradas puestas a la venta, dispuestas para el partido entre Perú y Uruguay, 8 y 30 de la noche en el Estadio de San Marcos han sido vendidas, han sido ya vendidas en su totalidad, por lo cual la selección de Ñol va a recibir un lleno completo en San Marcos y un apoyo completísimo para el encuentro debut, como dijimos, ante la selección uruguaya para los Juegos Panamericanos. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Deportes 21, no se olviden de seguirnos en redes sociales, coméntenos en Facebook, coméntenos en YouTube. Hinchas de Universitario, ¿qué esperan de esta nueva administración temporal de los hermanos Leguía? ¿Desean o no que continúe Comiso? Yo creo que, si son inteligentes, deberían continuar con el trabajo de Ángel Comiso, deberían llamar a la tranquilidad deportiva algo que a Universitario le ha venido costando y mucho en los últimos, ni siquiera meses, años, los últimos 2-3 años, no ha habido mucha tranquilidad deportiva en el cuadro crema y creemos que, si ya con Ángel Comiso, está bien, recién acaba de empezar la clausura, son dos triunfos consecutivos, pero han llegado refuerzos, el club ha mostrado, o el equipo, mejor dicho, ha mostrado visos de buen juego, diría yo, en sus primeros dos partidos y creemos que sería lo más inteligente que no hayan movimientos bruscos en el ámbito deportivo. Ya la parte administrativa será manejada como tenga que ser manejada, obviamente, de la mejor manera se espera, o lo espera, sí, el hincha universitario, hincha de Sporting Cristal, imagino, esperan un resultado, anímense a tirarme algún resultado para mañana entre Sporting Cristal y Zulia por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Amigos, nos vemos, hasta la próxima, ¡chau!